Que empieza, acaba, todo lo que sube, baja, todo lo que entra, sale. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En el video de hoy hablaremos sobre las cosas que eran intocables en la década de los 70 y también a principios de los 80. Obviamente, estamos hablando de la política y la industria del entretenimiento tuvo que lidiar con estas cosas, al ser censurados. ¿Se te ocurre hacer una broma con el nombre del presidente Benito Juárez? Pero antes de empezar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a este canal, pues ahorita es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido y así, tú no te pierdes ninguno de tus videos favoritos. ¿O es gratis? ¿O no tengo precio? Si ya tienes tu botana lista, sin más preámbulo comenzamos. El show de Loco Valdés, yes, 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 al derecho, ya al revés. Y nuestro primero en la lista es Manuel Loco Valdés, quien fue uno de los presentadores más famosos de los 70, sin duda alguna. Manuel Valdés fue todo un referente de la época, su programa era totalmente improvisado, lo que lo llevó a cometer algunos errores. Son cosas que se ocurren de momento. El programa de Valdés era en vivo, sin escritores ni creativos, por lo que toda la chispa la sacaba al momento, pues un mal día, se le ocurrió contar un chiste sobre Benito Juárez. Pero hubo una legendaria en la que dijo Don Bomberito Juárez. Sí, ¿tú crees que hoy todo mundo se ofende y los medios son excesivamente cuidadosos con lo que se dicen y transmiten? Seguramente ya te olvidaste de la década de los 70. El Loco Valdés fue testigo de que había cosas que, simplemente, eran intocables para la moral imperante de aquel entonces. A ver, 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 ¿cuál fue el primer presidente bombero? Nadie se trató, Bomberito Juárez. Cuando al humorista se le ocurrió decir un chiste sobre un héroe de la patria, lo que recibió fue una llamada de atención por parte del gobierno, que luego se convirtieron en rumores, sobre un auténtico veto en toda la televisión mexicana. ¿Pero por qué se cuenta la anécdota que a raíz de eso ya no tuviste el programa, loco? Se dijo que el comediante fue multado y, también, se le obligó a pedir una disculpa pública y se le dejó continuar con su programa. Yo creo que no me ha faltado el respeto a nadie, pero entonces inmediatamente mi hermano en la comunicación es tarjeta de amonestación y la siguiente expulsión parece... Pero eso no fue el caso del siguiente personaje del cual te voy a hablar. Cuando Echeverría rompió relaciones con España, no digo... También en la década de los 70, otro famoso actor de origen español tuvo un problema con el gobierno. Y él dio una orden de que todos los españoles que no fueran residentes tenían que abandonar el país. Carlos Piñar, el famoso actor español, llegó a México por invitación del director de cine Ismael Rodríguez, quien lo vio en una película y lo invitó a participar en un filme de su producción. Ismael Rodríguez era un director muy autodidacto, dirigía muy bien a los actores y sabía sacar el partido a todo el mundo. Muy joven llegó a México y participó en varias películas y telenovelas. Pero un día de 1975, el presidente Luis Echeverría rompió relaciones con el gobierno franquista de España y ordenó la inmediata expulsión de ciudadanos españoles que no fueran residentes en México. Y así sufrió su primer veto, eso por motivo de migración. Hasta los directivos, los directivos trataron de protegerlo lo más que pudieron. Un año y medio después, se resolvieron los problemas y el actor pudo volver a México. Pero solo unos años después, bajo un nuevo gobierno, sufrió un nuevo veto. De pedirme que no me fuera, que no hiciera caso, que... Y le dije yo, pues es un momento político y... La primera dama del paraés entonces, Paloma Cordero, esposa de Gustavo de la Madrid, mandó una carta dirigida a Televisa, donde pedía que despidieran a todos los artistas de reputación homosexual. El actor lo disfruté, lo viví, lo sufrí, porque el actor también sufre, no solo... Después de este último veto, Carlos se decepcionó de la actuación y decidió dedicarse a la escultura. Realizó un último papel especial, en la telenovela La Antorcha Encendida. Las razones que me dio no las entendí. Hoy en día, se sabe que vive en Cuernavaca y que efectivamente, se dedica a la escultura. El plástico queda para siempre, yo tengo obra en la Avenida Los Insurgentes, tengo una... Y de Carlos Piñar, ahora nos toca hablar del hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix. Siempre se destacó entre sus compañeros como uno de los actores más profesionales. Señor Enrique Álvarez Félix, Enrique, ¿cómo va? Muy buenos días. Bienvenido. Pero al igual que Carlos Piñar a él, también lo vetaron por tener reputación de tener otras preferencias, lo cual le trajo muchos dolores de cabeza. Usted lo que quiere es que yo lo convenza de que es hombre. Enrique protagonizó una película, en la cual interpretaba a un joven que tenía una relación con otro hombre. Esa película fue la primera en mostrar una relación de este tipo en el cine. Contarle todo esto resulta violento, pero necesito hablar con alguien, con una mujer. La gente asumió que la película era una declaración de hechos, y no, simplemente una interpretación. Enrique Álvarez, siempre luchó por sus derechos, lamentablemente, eran otros tiempos. Enrique Álvarez Félix, siendo el villano en De Pura Sangre, hoy, te espera como Gustavo Adolfo en Colorina. La época de los 80, se caracterizó por este tipo de censuras y otro que sufrió la persecución, fue el recordado intérprete de boleros, el pirulí. Pues resulta que el cantante, siempre hacía comedia en sus shows, cabe aclarar que Víctor Iturbe, como se llamaba el cantante, inició su carrera como payaso, de allí viene su apodo de pirulí. Víctor era muy delgado y con el traje de payaso, parecía un pirulí, como se le dice a un caramelo macizo de forma cónica. El intérprete de Verónica, en su show hacía sátira del gobierno, se burlaba de la mala economía y de las decisiones que tomaba el entonces presidente y su secretario de gobernación. Esto motivó al gobierno a mandarlo a investigar. El pirulí tenía propiedades y joyas muy ostentosas que presumía a sus compañeros y cuando jugaba baraja, sacaba siempre un fajo de dólares. Traía una cadena de oro con diamantes, que en la época era casi imposible para cualquier artista. Durante sus inicios en Puerto Vallarta, cuando además de cantar en el hotel, solía vestirse de payaso para entretener a los niños. Un día Raúl Velasco le dijo, Oye Víctor, ¿qué haces con esa cadena? Te van a cortar la cabeza. Y también tenía un sentido del humor muy negro, ya que se burlaba mucho de su público. Por ejemplo, si miraba que entre las mesas se encontraba alguien tomando una bebida barata, decía que de esas tomaba él cuando andaba jodido. El pirulí tuvo un triste final, pues fue liquidado en las puertas de su casa, ubicada en la colonia La Arboleda de la Ciudad de México. Al final, nunca se supo quién fue el culpable de tan lamentable hecho, y la familia dijo que se trató de un asalto. Los medios especularon que haya sido por pleitos de su familia. Desde entonces, las teorías sobre su fallecimiento son varias. Algunos dicen que fue la propia familia. Otros que el motivo fue un lío de faldas, y la otra versión habla de que, fue por burlarse de Gustavo de la Madrid. Para escuchar, y con grabador en mano, captar los mensajes de burla política que hacía en su espectáculo. Y del famoso cantante, ahora nos vamos con Luis Manuel Pelayo. El actor acabó siendo víctima de su carisma y su popularidad. Para nadie es desconocido que durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, en México, que duró de 1970 a 1976, se impuso un sistema autoritario, con una dura política de censura contra los medios de comunicación, que llegó a prohibir estivales de rock y la venta de discos de este género musical por su carácter contestatario, acusando a las bandas rockeras de traidores a la patria. Luis Echeverría Álvarez también fue enemigo de la libertad de expresión. Entre los miles de personas que padecieron aquel sexenio de prohibicionismo, el caso del actor Luis Manuel Pelayo, conductor de un programa de concursos en la televisión mexicana, a inicios de los años 1970, es un reflejo de cómo los delirios de grandeza de Echeverría Álvarez, nublaban su realidad. Luis Manuel Pelayo fue un actor muy famoso y reconocido sobre todo por la voz de Calimán que utilizaba para la radio, pero también fue conocido por ser la mancuerna de gran cómico, Mauricio Garcés, con la popularidad que contaba. El también comediante, fue llamado para conducir un programa de concursos, en el que todos los televidentes soñaban con participar, sube Pelayo sube, excepto el presidente mexicano. Y la voz no les gustó de Calimán, tenían la voz de mi papá. Claro. Entonces tuvieron que doblar la película. El público en el estudio, victoriaba a los concursantes a los ritmos de sube Pelayo sube y arriba papi para arriba. Las frases pronto saltaron de la pantalla y se volvieron comunes en todas las conversaciones. En uno de esos populares baños de pueblo, el entonces mandatario acudió al poblado de San Martín de las Pirámides, Estado de México, y en una parada decidió escalar la Pirámide del Sol en la zona arqueológica de Teotioacán. Entre el entusiasmo de la comitiva y los asistentes, y quizá alguno en tono irónico como se comenzó a escuchar, arriba papi para arriba, hecho que habría desagradado al presidente, de acuerdo con Jesús Velázquez, quien surgió como periodista del sitio La Otra Plana. Pirámides, entonces la gente a la hora que Echeverría empieza a subir la pirámide, empieza a decir para arriba papi, para arriba. Otra situación similar se repitió el 24 de febrero de 1973, durante la conmemoración del Día de la Bandera. Al momento en que Echeverría izaba la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, entre los ciudadanos congregados comenzó a escucharse sube Pelayo, sube. La broma caló en el ego del hombre que, según un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, fue descrito como puritano, con toques de megalomanía, un mesianismo y arrogancia pura. ¿Y censuraron a Pelayo? Y él fue uno de los que censuró a mi papá, ¿por qué? Poco después, el programa dejó de emitirse y él quedó en el exilio televisivo. Bueno, dicen que se enojó horrible, ¿no? Y no sé si haya sido, eso sí no lo sé si sea cierto, ¿no? Pero cuentan que un día en una ceremonia de la bandera, cuando subían la bandera, empezaron a gritar, sube Pelayo, sube, y eso lo puso frenético. Rosita Pelayo, hija del comediante, habló en abril pasado sobre cómo afectó la decisión al actor. Cuando le quitaron el programa, sube Pelayo sube, por problemas con el presidente Luis Echeverría. Cuando lo mandaron a sacar de la jugada, él cayó en una tremenda depresión. No se lo daban, le cerraban las puertas. Era horrible esa época, porque además te empiezas a deprimir, te empiezas a sentir pésimo, mal, ya no lo hago bien. Él no comprendía lo que pasaba, y fue muy triste para la familia en ese momento. ¿Qué hizo 12 años Luis Manuel Pelayo? Y Rosita, tu mamá. Pues seguir, seguir buscando trabajo él, desesperado, buscaba trabajo. Y del famoso conductor de televisión, ahora nos vamos con una de las actrices más bellas del cine mexicano y que, también, fue vetada por políticos. Sonia Furío nos va a demostrar hoy cómo se conquista a tres generaciones. Sonia Furío, la actriz del cine de oro con las piernas más bellas, que fue vetada por sus preferencias. Sonia Furío destacó en el cine de oro debido a su figura especial, quien se dice tenía las piernas más bellas de la pantalla grande. Sin embargo, la carrera de Sonia se vio afectada, luego de que fue vetada por la primera dama, debido a sus preferencias. Furío era originaria de España y nació en 1937 y en 1940. Se refugió en México, en su adolescencia estudió arte dramático en la anda y se naturalizó mexicana. Su primer protagónico en el cine llegó a los 20 años, y lo hizo al lado de Germán Valdés Tintán en El Campeón Ciclista, la hermosa actriz de Piernas Torneadas. Trabajó en otras cuatro producciones con el llamado Pachuco de Oro, pero también, destacó por sus proyectos con otros cómicos de la época, como Capulina y Viruta, con quien, filmó la sombra del otro y se los chupó la bruja. Sonia, tomó la decisión de dejar un momento su carrera cinematográfica para iniciar en televisión, donde participó en proyectos como, Fallaste corazón y mi primer amor, entre otras, siendo su última telenovela, Vivir enamorada de 1982. Y después del veto, que tuvieron los actores con reputación homosexual en Televisa, fue que Sonia furió. Decidió también renunciar, aunque la lista solo incluía a los hombres, entre ellos Piña y Enrique Álvarez Félix. Sonia, quien también se había mostrado abierta a la bisexualidad. Se mostró muy molesta y en protesta al veto que tuvieron sus compañeros. Cuando apenas terminó de grabar la telenovela, renunció. La carrera de Furión nunca se recuperó del todo, y al hacerse mayor se encontró con que los papeles escaseaban, y aunque en lugar de deprimirse, buscó la manera de seguir vigente, trabajando más en teatro. Pero, apareció por última vez en un melodrama, con toda el alma de TV Azteca al lado de Andrés García y Gabriel Roel. Algún viejo verde, tímido y feo. ¿Quién sabe? Pero sea quien fuere, ya logró picar mi curiosidad. Sonia falleció, el primero de diciembre de 1996, en Cuernavaca, Morelos. A consecuencia de una neumonía, tenía 59 años y sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Cortés. Y de la guapa actriz de la época de oro, nos vamos con la bella Vedette, que triunfó en la carabina de Ambrosio, pero que fue perseguida por un político corrupto. Regina Inés Barbosa Gobea, nombre real de la actriz, más conocida como Gina Montes, que era originaria de Brasil, llegó a la televisión con sus hermanas Montes, aunque, después, se separó de su familia. Llegó a México en 1976 y trabajando en el Centro Nocturno La Ronda, debutó en la televisión en el programa Vamos a Cantar, que presentaba César Costa. Fue en esa participación cuando atrajo la atención de Humberto Navarro, quien la invitó a colaborar en la carabina de Ambrosio, programa que llegó a la televisión en 1978, en donde participaba también Javier López Chabelo y Alejandro Suárez, entre otros personajes. Yo salí a la carabina un segundo, para decirme de Nánquil. La popularidad de Gina Montes creció a más, por la que no solo atrajo la atención de productores, sino también de importantes figuras de la política, como Carlos Castañeda Mayoral, quien era uno de los más cercanos a Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, quien era jefe del Departamento de la Policía del Distrito Federal, ahora conocida como Ciudad de México. Me enamoro, esa persona viene para Nueva York. Bueno, en uno de esos viajes me doy cuenta que estoy embarazada. Se dice que el político le mandaba regalos costosos, muchas joyas y muchas flores. La trataba muy bien y era muy linda persona con ella. Iban a buenos restaurantes, pero que tuvo que salir huyendo, porque salió embarazada de otro hombre, del músico Carlos Macías. Ahí te voy. Yo fui a trabajar en daycare, yo fui bordadora, yo fui chofer. Después de dejar la vida pública como la estrella de la carabina de Ambrosio, se estableció en Nueva York, en donde tuvo que desempeñar varias profesiones, desde cocinera hasta bordadora, pues en Estados Unidos, no gozaba de la misma popularidad que en México, y tenía que mantener a su hija Judith Teresa, nacida el 18 de abril de 1987. Y de la simpática Gina Montes, ahora vamos a hablar de Meche Carreño, el símbolo de la sexualidad, quien fue una actriz, guionista, productora y bailarina. Fue mujer adelantada a su época, hizo una carrera esencial, para el cine mexicano de las décadas de los 70. Mi problema, mi problema era, que me encantaba, pero, pero... Meche comenzó su carrera a principios de los años 60 modelando trajes de baño, por lo que fue conocida como la chica del monokini, participó en varias películas del cine mexicano, siendo la más conocida, la choca de 1974, donde compartió créditos con Pilar Pellicer. Ahí dice una ley del universo, que lo que está hecho, hecho está, lo que está escrito, escrito está. Una de las leyendas alrededor de su vida, es que dejó de vivir en México, porque Arturo Durazo Moreno, jefe policial del Distrito Federal, se enamoró de ella, quien lo rechazó con, usted no me gusta. O es, o es gratis, o no tengo precio. Ante el rechazo, Durazo la amagó con matarla a ella y a su esposo, por lo que se exilió en Estados Unidos. Meche Carreño, falleció el 21 de julio de 2022, en Estados Unidos, tras luchar contra la terrible enfermedad del cáncer. Es recordada, también, por el baile que hizo en la canción de Juan Gabriel. Y de Meche Carreño, nos pasamos a hablar de otra actriz, a la que también, un político le arruinó la vida. Estamos hablando de la actriz, Adela Noriega. También se dijo muchas cosas de ella, que tenía un hijo con un expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Quien se presume, después de tener un romance con el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, tuvo que abandonar el país y refugiarse en los Estados Unidos. Ese niño, que en aquel momento veíamos en los foros de grabación, corriendo y jugando, que efectivamente es hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. Adela Noriega cumplirá 53 años, el 24 de octubre y está desaparecida desde 2008, su última telenovela, Fuego en la sangre. Las teorías de por qué desapareció pueden ser muy variadas, y una de las más difundidas fue su supuesto romance con el expresidente Carlos Salinas y el hijo clandestino que habría tenido con él. Confirmar es que Adela sí tuvo un hijo, que sí fue de Salinas de Gortari, que decía que era su sobrino. Adela nunca ha tenido hijos, jamás, dijo Carla Estrada al programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside en junio de 2022. Carla Estrada fue productora de Adela en telenovelas como Amor Real. Me sentí muy mal en la tarde y ya pasadita la tarde, ya como en la nochecita, me bajó muchísimo la presión, me sentí muy mal, fue una doctora. Otro rumor, difundido por Juan José Origel en su programa, con permiso en 2018, apuntó a que Adela Noriega tenía cáncer y decidió enfocarse en su salud. Esto fue desmentido por su hermana, Reina Noriega, en Twitter. Según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz vive en México y que se dedicaba a los bienes raíces, tenía terrenos y varios departamentos, así como también varias casas. Aseguró en de primera mano en el 2018, mientras que Fernando Carrillo aseguró que mantenía contacto con Adela y dijo que a lo mejor la convencía de que hicieran una película. Lo que se dijo de ella, es que debido al romance que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, un día estando en el hospital recién parida, la esposa del mandatario la abofeteó y a raíz de esto Carlos Salinas, le dijo que mejor abandonara el país. Y otro que fue vetado por políticos al punto de echarlo del país, fue el músico cubano Pérez Prado. Pérez Prado, conocido como el rey del mambo, fue expulsado de México del 6 de octubre de 1953, sin embargo, nunca se aclaró realmente por qué. Pérez Prado fue expulsado de México y corrían dos versiones. La duda fue despejada por Iván Restrepo, colaborador del diario ambientalista y amigo del rey del mambo. Una que le puso música al himno nacional y lo consideraron un desacato. El presunto delito de Pérez Prado fue intentar grabar el himno nacional al ritmo de mambo. Esto fue avalado por algunos directores de orquesta, por medio de periodistas. Pero había otra versión en donde se hablaba de enamoramiento de una dama, de un funcionario tan importante, que movió sus influencias y lo sacó del país. Pero como lo contó su amigo, nada de eso fue cierto, sino que fue la venganza de un empresario que molestó. Porque el cara de Foca, aceptó un contrato con otro que le pagaba mejor, para vengarse. Contó con la ayuda de funcionarios de migración y lo expulsaron del país. Iván Restrepo y María Victoria aclararon por qué corrieron al rey del mambo. Fue la actriz María Victoria, quien cenando en una comida con el presidente Adolfo López Mateos, le dijo que la expulsión de Pérez Prado, había sido una injusticia. Pues su único delito era hacer feliz con su música a millones de mexicanos y latinoamericanos. Y que el compositor llevaba años deseando regresar a México. Por arte de magia, todos los delitos de Prado desaparecieron y el 31 de agosto de 1964, el cara de Foca, fue autorizado para regresar a México. Regresó en septiembre un mes después y con un contrato injusto, del mismo que había maquinado su expulsión, señaló Restrepo. Fue la venganza de un empresario que lo contrató para el Teatro Margo, por pura envidia. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Les agradecemos como siempre su preferencia y espero que el video haya sido de su agrado. Y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso de verdad que nos ayuda. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.